Música Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he pedido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he pedido yo Me la he pedido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga de palmas recién plantadas Fuiste mía, solo mía, 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 mía Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos, tan solos y las rozaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía, pensabas solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he pedido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he pedido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Sonido de tu carnet Gracias.